El Fondo Nacional del Emprendedor abrió las bases para participar en la repartición de 500 millones de pesos en toda la República, por lo que la titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, SEDEC, Mayra Elena Jacobo Priego, hizo un llamado a los empresarios y personas físicas para registrarse ante el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM. Jacobo Priego mencionó que la bolsa de 500 millones de pesos será repartida en todo el país y servirá para capacitación, equipamiento y para que puedan hacer sus registros ante el ISO, por lo que es importante que los interesados puedan registrarse esta semana, ya que es la última oportunidad que tienen en el año. La última semana para el INADEM, el Fondo Nacional del Emprendedor, aperturó las bases, son 500 millones de pesos que se van a una bolsa, es para toda la República y el que se ponga abusado se inscribe y llegan. Es para capacitación, para equipamiento y para que puedan hacer sus registros ante los ISOs, que puedan certificarse. Entonces hay que inscribirse, primero tenemos que inscribirnos y una vez que estén inscritos vamos al siguiente filtro, pero tienen que contar obviamente con sus cosas que estén en orden, su documentación. Destacó que en años anteriores no se difundía esta información y muchos empresarios no podían acceder a los recursos federales que entrega el INADEM, por lo que llamó a los interesados para que se registren y puedan acceder a la bolsa. Con imágenes de Raúl Espinosa, para Noticias TVT, Flor García.